Hola chulas y bienvenidas de nuevo a mi canal Este video es super mega especial para mi Porque estoy con toda mi familia, con mis hijos y con el bomboncito Este juego me lo han pedido muchísimo y es el Bean Boozled Y es el Bean Boozled También Jackie Hernández me había hecho mis tag en este Así que lo vamos a hacer y les quiero decir que estoy super mega Mi corazoncito no se me va a salir Los niños no tienen idea de lo que son los sabores Así que ellos van a estar sorprendidos cuando empecemos a jugar Así que hay que empezar, todos tenemos sus tabitas ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? No, ya puedes ir Ok, oh, ya vas a ir El bombon va a ser primero Ok, voy a dar vuelta Espero que esté en ti ¿Para eso? Ok, el azul Saló el azul Ok, uno... Ops, eso no es Ok, este es... Este es... O... Paso de dientes Ok, pero aguanto Esa es la primera vez que es el malo Es suposo ser berry blue O... No, 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 no... El otro Creo que uno te hagas Ok, ¿ prático? ¿Papá? 1, 2, 3 Yo tengo pasta de dientes He hecho la pasta de dientes Yo tengo la pasta de dientes ¿Vive? ¿Te haces berry? ¿Ore toothpaste? Toothpaste Oh, todo es toothpaste Toothpaste Vamos bien Este fue el toothpaste, que es el malo, pero falta de dientes, pero es ok. Es como menta. Ok, el verde. ¿Qué es? Limón, lima o zacate. Ok, uno, dos, tres. Yo supongo que. No, yo supongo que lo haría. Tengo limón. Tengo limón. ¿Qué tal? ¿No le damos limón? Vamos bien. Caramel, caramelo, palomitas de caramelo, caramelo, o queso pudrido. Moldy cheese. I know. ¿Ready? One, two, three. ¡Bell! ¡Bell! ¡Oh, Dios mío! ¡Bell! ¡Bell! ¡That was bad! ¡Bell, me feel sick to the stomach! ¡Bell, me feel sick to the stomach! ¡I need, like, a gas! No, I feel gross to the stomach! Next, next. This is, um, coco o de toallitas de bebé. Two, three. I want baby wipes. Oh. Coconut. I don't even know, I don't even know that. Oh, the coconut is good. Wait. It's baby wipes. Y sí sabe a baby wipes. Yeah. Just, I like it. It's a little baby powder. That's all I smell. Yeah. It's like talco. Yeah. This is the Tutti Frutti. Or the calcetines apestosos. Ten. Three. Mmm. Mmm. What is it supposed to be? It's a bubblegum. Bubblegum. I can't count. I don't know yet. I like this one. This one's good. I don't know. What am I tasting? It's probably not free. No, it's probably not free. It's a stinky sock. So, it's pudding de chocolate o comida de perrito. Comida de muski. Dos. Tres. Tres. Oh. Oh, my God. Este es durazno o vomito. Oh, my God. All right. Ready? I'm scared. Oh, my God. Oh, my God. Throw up. Can I get the tea? Oh, my God. I need something different. Someone give me food. Can I get the tea? Try to get the tea? Oh, my God. Eww. Oh, it stinks like... Oh, my God. Eso estaba horrible. Oh, my God. That was horrible. Oh, my God. How are you even allowed to bake that? I don't know if it's a strawberry. Oh, my God. Oh, my God. Oh, it was nice. Oh, my God. Okay. Eso estaba tremendo de feo. Era puro vomito. Vomito y... Juicy pear? Or booger. Oh, dude. I didn't even... Juicy pear. Oh, my God. Oh, my God. Why? Why me? Eat it. I have to have to do that. No, no. That's definitely... Eeeeh. It was just like... Oh, it is. If you saw the servilleta... Dude, it tastes like that egg. Everything tastes like that big egg. It smells like eggs. It smells like vomit. It was... No, we didn't say it. It was juice. It was pera or moco. This is licorice. And I want you to try it too. It's licorice. But it's already a sigh. Okay, wait. One, two, three. Chew it. Oh, my God. I smell it. I smell it. Why? Why? Nope. Nope. Oh, my God. I didn't even bite into it. See, you can smell it too. But I wanted to taste it. Smell this bad. Smell it bad. You see it? Oh, my. It's too much. Dude, that smells like food all mixed together. Ay, chulas, compas. Lo que me hace la chula. Es el palomitas de caramelo o huevo pudrido. Este es el último. Este es el último. Este es el último. Este es el último. Cheers. The last one. El último. One, two, three. Wait, wait. No, I know it. I know it. I can feel it. I don't like it anyway. I don't like it anyway. I don't like it anyway. Oh, no. Maybe mine was egg. No, I think you taste the after. They all taste horrible now. Man. It was good in the beginning. Okay, mis chulas, aquí se acaba este reto. Espero que les haya gustado. Perdón que no nos comimos los dulces, pero estaban asquerosísimos. Gracias por estar otros minutitos conmigo. No se olviden de darle manita arriba si les gustó. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.